Audiovedabase.com presenta Samsara, la rueda del destino Capítulo 9 La ciencia de la reencarnación La diferencia entre vivo y muerte Mike Robinson ¿Podría decirme cuáles son sus creencias? ¿Cuál es la filosofía del movimiento Hare Krishna? Shilaprabhupat Sí, el proceso de conciencia de Krishna no es una cuestión de creencia, es una ciencia El primer paso es conocer la diferencia entre un cuerpo vivo y un cuerpo muerto ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que cuando alguien muere, el alma espiritual, la fuerza viviente, abandona el cuerpo Y por eso se dice que el cuerpo está muerto Así que hay dos cosas Una es el cuerpo y la otra es la fuerza viviente que está dentro del cuerpo Nosotros hablamos de la fuerza viviente que está dentro del cuerpo Esa es la diferencia entre la ciencia de conciencia de Krishna, que es espiritual, y la ciencia material ordinaria Por eso, al principio es sumamente difícil que un hombre común valore nuestro movimiento Primero, debe entender que él es un alma, algo diferente de su cuerpo La transmigración del alma Mike Robinson ¿Y cuándo entenderemos eso? Shilaprabhupat Se puede entender en cualquier momento, pero requiere de un poco de inteligencia Por ejemplo, al crecer el niño se vuelve un muchacho El muchacho se vuelve un joven El joven se vuelve un adulto Y el adulto se vuelve un anciano Durante todo ese tiempo, aunque su cuerpo de niño se está transformando en el de anciano Él siente que es la misma persona, con la misma identidad Fíjese, el cuerpo está cambiando Pero el ocupante del cuerpo, el alma, es el mismo Así que, por lógica, deberíamos concluir que cuando muera nuestro cuerpo actual, recibiremos otro Esto se llama transmigración del alma Solo el cuerpo muere Mike Robinson Entonces, cuando la gente muere, ¿es solo el cuerpo físico lo que muere? Shilaprabhupat Sí, eso lo explica con mucho detalle el Bhagavad Gita Dos veinte Nayayate mriyate vakadasin Nahanyate anyamane sarire Mike Robinson ¿Cita referencias a menudo? Shilaprabhupat Sí, citamos muchas referencias El proceso de conciencia de Krishna constituye una educación seria No es una religión corriente Dirigiéndose a un devoto Búsquese verso en la Bhagavad Gita Disípulo Para el alma, no existe el nacimiento ni la muerte en ningún momento No empezó a existir en un momento del pasado, ni empieza a existir en el presente, ni empezará a existir en el futuro Es innaciente, eterna, permanente y primigenia No se la mata cuando se mata el cuerpo Elegir entre ocho millones ochocientos mil cuerpos Mike Robinson Muchas gracias por leer eso Así que, ¿podría explicarme un poco más? Si el alma es inmortal, volverán todas las almas a Dios después de la muerte Shilaprabhupat No necesariamente Aquel que está capacitado El que se prepara durante esta vida para regresar al hogar, de vuelta a Dios Sí puede hacerlo El que no se prepara recibe otro cuerpo material Y hay ocho millones cuatrocientos mil diferentes formas corporales Las leyes de la naturaleza le dan un cuerpo adecuado según los deseos y el karma que tenga Es igual que cuando un hombre contrae alguna enfermedad y ésta se desarrolla ¿Es difícil entender eso? Mike Robinson Es muy difícil entenderlo todo Shilaprabhupat Imagínese que alguien se ha contagiado de viruela Así que, al cabo de siete días, manifiesta los síntomas ¿Cómo se llama ese periodo? Mike Robinson ¿Incubación? Shilaprabhupat Incubación No puede evitarlo Si usted ha contraído alguna enfermedad, ésta se va a desarrollar por ley de la naturaleza En forma similar, durante esta vida, estamos en contacto con las diversas modalidades de la naturaleza material Y ese contacto determinará qué clase de cuerpo vamos a recibir en la vida siguiente Eso ocurre estrictamente bajo las leyes de la naturaleza Todos estamos controlados por las leyes de la naturaleza Dependemos completamente de ellas Pero, por ignorancia, creemos que somos libres No somos libres Nos imaginamos que somos libres Pero estamos completamente bajo el control de las leyes de la naturaleza Así pues, las actividades, ya sean pecaminosas o piadosas, determinarán la siguiente vida No es cuestión de creencia, es una ley Mike Robinson Su gracia ¿Podría repetir brevemente lo que acaba de decir? Usted dijo que nadie es libre Está diciendo que si vivimos una vida honrada, en cierto modo, determinamos un buen futuro para nosotros Sila Prabhupada Sí, Mike Robinson Entonces, ¿tenemos libertad de elegir lo que consideramos importante? La religión es importante porque si creemos en Dios y vivimos una vida honrada Sila Prabhupada No es una cuestión de creencia No traiga ese punto a colación, es una ley Por ejemplo, hay un gobierno Y puede que usted lo crea o no Pero si viola la ley, será castigado por ese gobierno Asimismo, ya sea que lo crea o no Dios existe Si no cree en Dios Y por eso hace independientemente lo que le parece Entonces será castigado por las leyes de la naturaleza No es cuestión de religión, es una ciencia Mike Robinson Comprendo ¿Tiene alguna importancia la religión que se siga? ¿Es importante ser devoto de Krishna? Sila Prabhupada No es cuestión de religión, sino de ciencia Somos seres espirituales Pero debido a que estamos condicionados por la materia Estamos bajo el control de las leyes de la naturaleza material Así pues, puede que usted crea en la religión cristiana Y yo en la religión hindú Pero eso no significa que usted va a envejecer y yo no Estamos hablando de la ciencia del envejecimiento Es una ley natural No es que usted esté envejeciendo por ser cristiano Y yo no por ser hindú Todo el mundo envejece Y de forma similar todas las leyes de la naturaleza Son aplicables a todo el mundo No importa si usted cree en esa religión o en otra Mike Robinson Entonces, ¿está usted diciendo que hay un solo Dios controlándonos a todos? Sila Prabhupada Hay un solo Dios La ley de una sola naturaleza Y todos estamos bajo la ley de la naturaleza Estamos controlados por el Supremo De manera que pensar que somos libres O que podemos hacer lo que queramos Es una necedad nuestra La ventaja de ser Hare Krishna Mike Robinson Comprendo ¿Podría explicarme cuál es la ventaja de ser miembro del movimiento Hare Krishna? Sila Prabhupada El movimiento Hare Krishna Es para aquellos que están sumamente interesados en entender esta ciencia Nosotros no somos en absoluto un grupo sectario No, cualquiera puede unirse Aceptamos estudiantes universitarios No importa si son cristianos, hindúes o maometanos El movimiento de conciencia de Krishna Acepta a todos los que quieran entender la ciencia de Dios Mike Robinson ¿Y qué ventaja tendrían para alguien ser educado como Hare Krishna? Sila Prabhupada En esa forma empezaría su verdadera educación Primero, debemos entender que somos almas espirituales Y que debido a eso estamos cambiando de cuerpo Ese es el deber del entendimiento espiritual Por consiguiente, la persona no se acaba cuando el cuerpo se acaba y es aniquilado Recibimos otro cuerpo Como si cambiáramos de abrigo o de camisa Si mañana viene usted a verme con una camisa y un abrigo diferentes ¿Significa eso que es usted otra persona? No, de forma similar usted cambia de cuerpo cada vez que muere Pero usted, el alma espiritual que está dentro del cuerpo sigue siendo el mismo Hay que entender este punto Luego, se puede avanzar más en la ciencia de conciencia de Krishna Nuestra misión es educar Mike Robinson Empiezo a comprender Pero encuentro difícil entender ¿Qué relación tiene eso con la gran cantidad de su gente que vemos en el centro de Londres Distribuyendo libros de Hare Krishna? Sila Prabhupada Esos libros tienen por objeto convencer a la gente acerca de la necesidad de la vida espiritual Mike Robinson ¿Y verdaderamente no le interesa si ellos se unen o no al movimiento Hare Krishna? Sila Prabhupada No importa Nuestra misión es educarles La gente ignora muchas cosas Está viviendo una felicidad ilusoria Pensando que cuando el cuerpo muere todo se acaba Eso es una tontería Mike Robinson Así que básicamente solo interesa decirles que hay una dimensión espiritual en la vida Sila Prabhupada Nuestro principal interés es decirle a usted que no es el cuerpo El cuerpo es lo que le cubre su camisa y su abrigo Y dentro del cuerpo vive usted De nuevo al vientre Mike Robinson Sí, creo que ya entendí eso Sigamos adelante ¿Podría explicarme cómo es el proceso de la transmigración? Usted dijo que la vida después de la muerte depende de cómo vivamos ahora Y que hay leyes naturales que determinan nuestra vida siguiente Sila Prabhupada El proceso es muy sutil El alma espiritual es invisible a nuestra visión material Es de tamaño atómico Después de la destrucción del cuerpo denso Que está hecho de sentido Sangre, huesos, grasa, etc. Continúa actuando el cuerpo sutil Hecho de mente, inteligencia y ego Así que en el momento de la muerte Este cuerpo sutil lleva a la diminuta alma espiritual A otro cuerpo denso De la misma manera en que el aire transporta las fragancias De la misma forma en que el aire transporta las fragancias Nadie puede ver de dónde viene la fragancia de las rosas Pero sabemos que el aire la transporta No podemos ver cómo Pero está ocurriendo De forma similar El proceso de la transmigración del alma es muy sutil Dependiendo de la condición de la mente En el momento de la muerte La diminuta alma espiritual Entra en el vientre de una madre en particular Mediante el semen de un padre Y después desarrolla el tipo particular de cuerpo Que le da la madre Puede ser el de un ser humano El de un gato El de un perro O cualquier otro Mike Robinson ¿Está usted diciendo que antes de esta vida Éramos otra cosa? Shilaprabupad Sí Mike Robinson ¿Y seguimos regresando cada vez como algo más? Shilaprabupad Sí Porque usted es eterno Simplemente cambia de cuerpo conforme a sus actividades Por lo tanto Debe querer saber cómo parar ese proceso Cómo permanecer en su cuerpo espiritual original Eso es conciencia de Krishna Detener la reencarnación Mike Robinson Comprendo Entonces, si me vuelvo consciente de Krishna ¿No corre el riesgo de regresar como perro? Shilaprabupad No Dirigiéndose a un devoto Busca este verso Yatmakarma Samerivyam Disípulo Yatmakarma Samerivyam Evangyobeti Tatwataha Taktua Dejampunar Yatma Naitimam Etiso Arjuna Oh, Varjuna Debemos llegar primero Si usted ha citado dos veces sus escrituras ¿De dónde provienen esas escrituras? ¿Podría explicarlo brevemente? Shilaprabupad Lo que hemos citado proviene de las escrituras védicas Que han existido desde el principio de la creación Siempre que se crea algo nuevo Algo material Como este micrófono Por ejemplo También se escribe algo que explica cómo usarlo ¿No es así? Mike Robinson Correcto Es así Shilaprabupad Y ese escrito se hace junto con la creación del micrófono Mike Robinson Sí, correcto Shilaprabupad De modo similar Las escrituras védicas aparecen junto con la creación cósmica Para explicar cómo relacionarse con ella Mike Robinson Entiendo Entonces estas escrituras han existido desde el principio de la creación Bien Ahora pasemos a un tema sobre el cual creo que usted se encuentra muy convencido ¿Cuál es la principal diferencia entre el proceso de conciencia de Krishna Y las demás disciplinas orientadas que se enseñan en Occidente? Y las demás disciplinas orientales que se enseñan en Occidente Shilaprabupad La diferencia es que nosotros seguimos las escrituras originales Y ellos están inventando sus propias obras Esa es la diferencia Cuando surge alguna pregunta sobre temas espirituales Se deben consultar las escrituras originales Y no alguna obra publicada por un farsante Acerca del canto de Hare Krishna Mike Robinson ¿Qué puede decirme sobre el canto de Hare Krishna? Hare Krishna Shilaprabupad Cantar Hare Krishna es el proceso más fácil para purificarse Especialmente en esta era en la que la gente es tan torpe Que no puede entender fácilmente el conocimiento espiritual Cuando se canta Hare Krishna La inteligencia se purifica Y así se pueden entender los temas espirituales Mike Robinson ¿Me podría decir cómo se guía usted en lo que hace? Shilaprabupad Nosotros nos guiamos por las escrituras védicas Mike Robinson ¿Por las escrituras que usted citó? Shilaprabupad Sí Todo está en esas escrituras Nosotros las estamos explicando en inglés Pero no estamos inventando nada Si nos pusiéramos a elaborar conocimiento Todo se echaría a perder Las escrituras védicas puede decirse Que se asemejan al escrito Que explica cómo instalar este micrófono Dice Hágalo así Coloque unos tornillos de este lado Alrededor del metal No se puede hacer ningún cambio Porque entonces todo se echaría a perder De igual modo Debido a que no estamos inventando nada Quien lee uno de nuestros libros Recibe verdadero conocimiento espiritual Mentalidad perruna Mike Robinson ¿Cómo puede la filosofía de conciencia de Krishna Afectar la manera en que vive la gente? Shilaprabupad Puede liberar a la gente del sufrimiento La gente está sufriendo Porque piensa equivocadamente que es el cuerpo Si usted se siente el abrigo y la camisa Y los lava cuidadosamente Pero se olvida de comer ¿Será usted feliz? Mike Robinson No, no lo sería Shilaprabupad Asimismo Todos están únicamente lavando el abrigo y la camisa Constituidos por el cuerpo Pero se olvidan del alma que está dentro del cuerpo No tienen ninguna información de lo que hay dentro del abrigo y la camisa Que constituye el cuerpo Pregúntelo a cualquiera ¿Qué eres? Y contestará ¿Soy inglés? ¿O soy hindú? O si le decimos Vos que tienes un Que tienes un cuerpo inglés O hindú Pero ¿Quién eres tú? Entonces Ni podrá contestarnos Mike Robinson Entiendo Shilaprabupad El principio básico de la civilización moderna Es la errónea creencia De que el cuerpo es la persona De Hatma Budi Esa mentalidad Es de perros y gatos Supongamos que intento entrar en Inglaterra Y usted me detiene en la frontera y me dice Yo soy inglés Pero usted es hindú ¿Por qué ha venido aquí? Y el perro ladra Guau, guau ¿Por qué vienes? Así que ¿Cuál es la diferencia de mentalidad? El perro piensa que es un perro Y que yo soy un desconocido Y usted piensa que es inglés Y que yo soy hindú No hay diferencia de mentalidad Por lo tanto Si usted mantiene a la gente en la oscuridad De una mentalidad perruna Pero dice que la civilización está avanzando Entonces está completamente engañado ¿Y el bienestar físico? Mike Robinson Ahora Pasando a otro tema Tengo entendido que el movimiento Hare Krishna Siente cierta preocupación Por zonas del mundo Donde hay sufrimiento Shilaprabhupat Sí Somos los únicos que nos preocupamos Los demás están evadiendo los problemas principales El nacimiento La vejez Las enfermedades Y la muerte Ellos no pueden solucionar estos problemas Simplemente están diciendo otra clase de tonterías La gente está diciendo mal dirigida Está siendo mantenida a oscuras Empecemos a iluminarla poco a poco Mike Robinson Sí, pero además de darle iluminación espiritual ¿Se preocupa usted por el bienestar físico de la gente? Shilaprabhupat El bienestar físico sigue automáticamente al bienestar espiritual Alimento para el alma Mike Robinson ¿Y cómo ocurre eso? Shilaprabhupat Imagínese que tiene un coche Naturalmente usted lo cuida Tanto como a sí mismo Pero no se identifica con el coche Usted no dice Yo soy este coche Eso es una tontería Pero la gente está haciendo eso Cuidan demasiado el vehículo corporal Pensando que ellos mismos son el vehículo Y olvida que son diferentes del coche Que son almas espirituales Y que tienen un deber diferente Así como nadie puede quedar satisfecho con beber gasolina Tampoco puede quedar satisfecho con las actividades corporales Se debe encontrar el alimento adecuado para el alma Si alguien piensa Soy un coche y debo tomar gasolina Se le considerará un demente De manera similar Aquel que se cree el cuerpo Y trata de ser feliz con los placeres corporales Es también un demente Los animales sí tienen alma Mike Robinson Aquí hay una cita que me gustaría que comentara Sus seguidores me dieron este libro antes de venir aquí Y una de las cosas que usted dice es La religión sin una base racional es tan solo sentimentalismo ¿Podría explicar eso? Sheila Prabhupada La mayoría de los religiosos dicen Nosotros creemos Pero ¿De qué sirve esa creencia? Puede que usted crea en algo que no es realmente cierto Por ejemplo Algunos cristianos dicen Creemos que los animales no tienen alma Pero eso no es verdad Creen que los animales no tienen alma Porque quieren comérselos Pero en realidad sí tienen alma Mike Robinson ¿Cómo sabe usted que los animales tienen alma? Sheila Prabhupada Usted también puede saberlo Esa es la prueba científica El animal come Y usted come El animal duerme Y usted duerme El animal tiene relaciones sexuales Y usted tiene relaciones sexuales El animal se defiende Y usted también se defiende Entonces ¿Cuál es la diferencia entre usted y el animal? ¿Cómo puede decir que usted tiene alma Pero los animales no? Mike Robinson Lo entiendo perfectamente Pero en las escrituras cristianas Se dice Sheila Prabhupada No traiga a colación ninguna escritura Es cuestión de sentido común Trate de entender El animal come Y usted come El animal duerme Y usted duerme El animal se defiende Y usted se defiende El animal tiene relaciones sexuales Y usted tiene relaciones sexuales Los animales tienen hijos Y usted tiene hijos Ellos tienen un lugar donde vivir Y usted tiene un lugar donde vivir Si se corta el cuerpo del animal Sangra Y si usted se corta También sangra Así que Encontramos mucha semejanza Entonces ¿Por qué niega esta semejanza en particular? La presencia del alma No es lógico ¿Ha estudiado lógica? En lógica hay algo que se llama analogía Analogía significa llegar a una conclusión En base a muchos puntos similares Si hay tantos puntos similares Entonces ¿Por qué negar una semejanza en particular? Eso no es lógica Eso no es ciencia El alma es lo que vale Mike Robinson Pero si empleamos ese argumento De otra manera Shilaprabhupat No hay otra manera Si usted no razona En base a la lógica Es un ser irracional Mike Robinson Sí, está bien Pero empecemos con otra hipótesis Por ejemplo Supongamos que el ser humano No tiene alma Shilaprabhupat Entonces Tiene que explicar la diferencia Entre un cuerpo vivo Y un cuerpo muerto Ya expliqué eso al principio Tan pronto como la fuerza viviente El alma Abandona el cuerpo Ni siquiera el cuerpo más hermoso Tiene valor A nadie le interesa Y por lo tanto Lo desechan Pero si ahora le tocó a usted Un solo cabello Habrá pelea Esa es la diferencia Entre un cuerpo vivo Y un cuerpo muerto En un cuerpo vivo Se encuentra el alma Pero en un cuerpo muerto no Tan pronto como el alma Abandone el cuerpo Este pierde su valor No sirve para nada Esto es muy difícil de entender Pero incluso Los mal llamados Grandes científicos Y filósofos Son muy torpes Para entenderlo La sociedad moderna Se encuentra En una condición Muy abominable No hay hombres Con verdadera inteligencia Mike Robinson Mike Robinson ¿Se está refiriendo A los científicos Que no logran entender La dimensión espiritual ¿Usted cree que la ciencia material También es importante? A pesar de que los científicos Actuales sean torpes Shilapraupat La ciencia material Es importante Solo hasta cierto punto Y no de manera absoluta La religión ciencia Mike Robinson Entiendo ¿Podría regresar a una pregunta Que tenía anteriormente? Cuando estuvimos en desacuerdo Hace unos minutos Usted dijo No traiga las escrituras A colación Solo usa el sentido común Pero ¿Qué papel Si desempeñan ¿Qué papel Si desempeñan Las escrituras En su religión? ¿Qué importancia Tienen? Shilapraupat Nuestra religión Es una ciencia Cuando decimos Que un niño crece Y se vuelve Un adolescente Eso es ciencia No es religión Todos los niños Se vuelven adolescentes ¿Qué tiene que ver Eso con la religión? Todo hombre muere ¿Qué tiene que ver Este hecho Con la religión? Y cuando el hombre muere El cuerpo queda inservible ¿Qué tiene que ver Esto con la religión? Esto es una ciencia Aunque uno sea cristiano Hindu o musulmán Su cuerpo se vuelve Inservible Cuando muere Esto es ciencia Cuando muere Un pariente suyo Usted no puede decir Nosotros somos cristianos Creemos que no ha muerto No Él ha muerto No importa que usted Sea cristiano Hindu o musulmán Él ha muerto Así que cuando hablamos Lo hacemos en base a esto Que el cuerpo es importante Únicamente Mientras el alma Está dentro de él Cuando el alma No está ahí Es inservible Esta ciencia Es aplicable a todos Y estamos tratando De educar a la gente En base a esto Mike Robinson Si le estoy entendiendo bien Si le estoy entendiendo bien Me parece que usted Está educando a la gente Sobre una base Puramente científica Entonces ¿En dónde entra aquí La religión? Shilaprabhu Religión Religión También significa ciencia Pero la gente Entendido equivocadamente Que religión Significa fe Yo creo Dirigiéndose a un devoto Busca la palabra Religión En el diccionario El gobierno de Dios Disípulo El diccionario dice Que religión Es el reconocimiento De un control O poder sobrehumano Y especialmente De un Dios personal A quien se le debe obediencia Y es la ejecución De ese reconocimiento Con la actitud mental adecuada Shilaprabhu Sí Religión Significa aprender A obedecer Al controlador supremo Así que Puede que usted Sea cristiano Y que yo sea hindú Eso no importa Ambos debemos Aceptar Que hay un controlador Supremo Todos tienen que aceptarlo Eso es verdadera religión Pero no eso Creemos que los animales No tienen alma Eso no es religión Eso es muy anticientífico Religión Significa Comprender Científicamente Al controlador Supremo Entender al controlador Supremo Y obedecerlo Eso es todo En el estado El buen ciudadano Es aquel Que entiende al gobierno Y obedece Sus leyes Y el mal ciudadano Es aquel Al que no le importa El gobierno Por lo tanto Si usted se vuelve Un mal ciudadano Y hace caso Uniso del gobierno De Dios Entonces es Irreligioso Y si usted Es un buen ciudadano Entonces es religioso El propósito De la vida Mike Robinson Comprendo Comprendo ¿Me podría decir Cual cree usted Que es el propósito De la vida? ¿Por qué existimos En realidad? Shilapraupa El propósito El propósito De la vida Es disfrutar Pero ahora Usted se encuentra En un plano falso De vida Y por eso Está sufriendo En vez de estar Disfrutando En todas partes Vemos la lucha Por la existencia Todos están luchando Pero al final ¿De qué disfrutan? Simplemente Están sufriendo Y muriendo Por lo tanto Aunque vida Significa placer En la actualidad Su vida No es placentera Pero si usted Llega al plano Verdadera De la vida El plano espiritual Entonces Disfrutará Las etapas De la vida espiritual Mike Robinson ¿Podría explicarme Por último Algunas De las etapas De la vida espiritual? ¿Cuáles son Las etapas espirituales Por las que pasa Un nuevo devoto De Krishna? Shilapraupad La primera etapa Es la del que Es inquisitivo Dice ¿Qué es este Movimiento De conciencia De Krishna? Voy a estudiarlo Eso Se llama Shrada Fe Ese es el comienzo A continuación Si es serio Si se pone en contacto Con los que están Cultivando este conocimiento Y trata de entender Lo que ellos Están sintiendo Luego piensa ¿Por qué no Volverme uno de ellos? Y cuando se Vuelve uno de ellos Todas sus dudas Pronto desaparecen Su fe aumenta Y obtiene entonces Un verdadero gusto Por el cultivo De conciencia De Krishna ¿Por qué no van Estos jóvenes Al cine? ¿Por qué no comen Carne Y van al club nocturno? ¿Por qué sus gustos Han cambiado? Ahora Ellos detestan Esas cosas Así es como Se va avanzando Primero hay fe A continuación Hay relación Con devotos Luego Desaparecen Todas las dudas Después Fe firme Sigue un gusto Luego Hare Krishna ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Gracias.